Para mi gente es rumera, rumera Vente vamos a bailar de suena Música bien más y la ventana La gente empieza y ella candela Para mi gente es rumera Pago para la ventana Rumba, rumba, rumera Pago para la ventana Rumba, rumba, rumera Vente vamos a bailar de suena Pago para la ventana Rumba, rumba, rumera Pago para la ventana Rumba, rumba, rumera Rumba, rumba, rumba Pago para la ventana